La princesa Anna no solo ha sido siempre una de los miembros de la realeza más relajadas, sino que también suele ser bastante supersiva en lo que respecta a la moda. He aquí algunos de los atuendos más controvertidos que ha lucido la princesa a lo largo de los años. Como sabrán los aficionados, la princesa Anna tiene un hábito de moda muy poco convencional cuando se trata de funerales o servicios conmemorativos nacionales. Es tradicional que la realeza lleve uniformes militares en los actos de estado. Como informó Hill Low, lo llevan haciendo desde el siglo XIX. Si bien es normal que los hombres se pongan el uniforme, Anna es la única mujer de la realeza que recientemente ha llevado un uniforme militar. Antes de que Anna lo hiciera, la última mujer que llevó uno fue en 1588, durante el reinado de la reina Isabel I. La primera vez que causó revuelo fue cuando llevó pantalones de contralmirante al funeral de su abuela, la reina madre, en el 2002. A muchos tradicionalistas les pareció un poco extraño, sobre todo porque Anna nunca ha servido en el ejército. Sin embargo, su traje fúnebre no fue solo una extraña elección de moda. Según Hill Low, Anna es contralmirante honoraria. Cuando el príncipe Felipe murió en el 2021, el Daily Mail informó de la controversia que generó su atuendo para el funeral. Al parecer, sus hermanos no estaban muy de acuerdo con que llevara uniforme, ya que podría distraer la atención de los suyos. Al final, la reina decidió que ninguno de los miembros de la realeza los usaría. A la princesa Anna no le importa romper con la tradición, y una que ha roto en varias ocasiones es la de usar la ropa varias veces. La mayoría de los miembros de la realeza siguen las reglas y solo usan atuendos una vez. De hecho, según Telegraph, la reina incluso tiene medidas para evitar esta práctica. Probablemente se puede decir que Anna ha vuelto a usar sus trajes más que cualquier otro miembro de la realeza, y no solo recicla sus trajes, sino que a veces utiliza prendas de hace décadas. Dependiendo de con quién hable, se trata de algo retro o de un doble faux pas de moda. Según Daily Mail, Anna se puso exactamente el mismo traje, un conjunto de abrigo blanco, ocho veces a lo largo de 35 años. Primero lo llevó en Ascot en el 80. Desde entonces, lo ha llevado en numerosos eventos. Está claro que Anna no tiene reparos en romper con la tradición real y sacarle partido a su ropa. Como cualquier fashionista sabe, el 2021 ha sido el año de la máscara facial a juego. Por ejemplo, cuando las nietas del presidente Biden llegaron a su inauguración, todas combinaron sus mascarillas, lo que Elle calificó como un gran momento. Parece que la princesa Anna podría seguir su ejemplo. En el 2021 llegó a Ascot con todo lo contrario a una máscara facial a juego. En su lugar, combinó su impresionante traje púrpura con una máscara facial multicolor, con los logotipos de varios jockeys en apoyo de In Your Jockeys Fund, como señala Gloucestershire Live. Aunque nos encanta que Anna esté apoyando una causa importante, es seguro decir que la máscara mal combinada fue un punto bajo de la moda para la realeza. Como señaló Gloucestershire Live, la máscara chocaba con su gran sombrero y su traje femenino. Y, al parecer, Anna fue una de las únicas invitadas al evento que llevó una máscara que no combinaba. Como siempre, siguió adelante con su propio sentido del estilo. En el 2021, Anna se presentó en Ascot con un vestido formal de color esmeralda, junto con un par de gafas de sol deportivas y futuristas. Como informó Gloucestershire Live, el look es muy inusual para la realeza. De hecho, un fan comentó en Twitter, La princesa Anna en el Royal Ascot hoy. La amo, la más trabajadora, pero ¿qué pasa con esas gafas? Parece Robocop. Estamos seguros de que los accesorios inspirados en Robocop no forman parte del código de vestimenta. Por supuesto, Anna lleva años rompiendo la tradición usando sus gafas deportivas. Según la revista Hello, sus gafas adidas son sus favoritas en eventos al aire libre. Y aunque son extrañas con la ropa formal, Vogue ha dado a sus gafas su sello de aprobación, llamando a Anna un rayo de luz por su elección audaz y moderna, incluso si es poco ortodoxa. Aunque sus gafas pueden estar pensadas para un paseo casual al gimnasio o el bosque, tenemos que admitir que es muy valiente al llevarlas a eventos formales. Aunque la princesa Anna suele ir bastante arreglada, a veces falla por completo con sus atuendos. La boda real del 2018 fue una de esas veces. Para el evento, eligió un vestido abrigo burdeos hasta la rodilla y una cartera de mano a juego. El problema, su vestido parecía más una bata que algo que una princesa real querría llevar a una boda. Como informó The Sun, muchos fans de la realeza acudieron a Twitter para burlarse del atuendo. Varios usuarios la compararon con el fundador de Playboy Hugh Hefner que usaba una famosa bata roja. Otro usuario incluso la comparó con el dramaturgo de los años 20, Noel Coward. Está claro que el atuendo no era del todo correcto. Después de todo, ningún miembro de la realeza, incluso uno atrevido, quiere burlas en Twitter. Uno de los atuendos más inapropiados de la princesa ocurrió en su juventud. Cuando era joven, su abuela, la reina madre, estaba horrorizada por su afición a los minivestidos. Por supuesto, las minifaldas y los vestidos estaban de moda en los años 70 cuando era joven. Sin embargo, como miembro de la realeza, se esperaba que llevara algo más modesto. Como escribió Ingrid Seward en un artículo para el Daily Mail, la princesa Anna disfrutaba vistiendo con audacia eligiendo llevar faldas muy cortas para disgusto de su abuela, que pensaba que las rodillas eran muy feas. Vaya, ser una joven de la realeza no es fácil. Está claro que Anna abrió las puertas de las nuevas reglas de la moda en el Palacio de Buckingham. Aunque en ocasiones se consideraron inapropiados en la época, no cabe duda de que ha pavimentado el camino para una moda real más atrevida, algo que sin duda agradece a muchas de las mujeres de la familia real. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Daily sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Vamos a comenzar por el canal de YouTube y activa el canal de YouTube. Y ya si quieres.